Música Bueno queridas amigas, no todos los días una tiene la oportunidad de presumir de amiga escritora yo sí puedo hacerlo, tengo a mi amiga Chema Urrutia o sea Penélope Pingüestar que acaba de sacar su libro Un sueño prohibido con lo cual os dejo el vídeo que me mandó para promocionar y ahí que lo veáis cariño, espero que lo compréis y que también lo disfrutéis, disfrutéis de su lectura un besito muy grande Chema y espero que todo te vaya muy bien Hola familia, soy Penélope Pingüestar pero hoy no vengo en calidad de Penélope, vengo en calidad de Chema Urrutia para hacer un poquito de publicidad sobre mi nuevo trabajo literario que se titula Un sueño prohibido bueno, deciros que ha salido hoy a la venta a las 8 y media de la mañana en las plataformas digitales de Amazon si queréis lo tenéis en ebook y también ha salido en formato de papel pues para los que os gusta el papel entonces, si queréis algún ejemplar y lo queréis dedicado pues me lo podéis pedir a través de el siguiente e-mail loslibrosdechema chema con tx arroba gmail punto com loslibrosdechema arroba gmail punto com o si conocéis algún amigo mío que tengamos en común pues se lo pedís y yo os lo hago llegar dedicado sin más espero que esta nueva andadura con mi nuevo hijo sea lo más fructífera posible y que pueda hacer más y pueda tener más hijos ¿no? como así decirlo muchas gracias por vuestra atención saludos familia suscríbete a nuestro canal cariño chau chau